DALES DALES Párlo, párlo, párlo Gracias por ver el video. 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 ¿Ya estás, Moje? ¿Te diste cuenta que te estaba hablando? No, pero se activó el micro. Ah, ok, ok. ¿Qué cuenta estaba acá? Ah, no, acá estaba la de... Michael, gracias por ver el video. ¿Cómo estás, Moje? ¿Cómo estás, Vane? Buenas tardes. Sí, hoy día es el Día de México. Felicidades para México. Dice, ¿es Moje? ¿Retro? Ese señor Moje. Ese señor Moje. Señor Moje, le había dado la bienvenida a todo para que salude a la gente. Y estaba muteado. Tamarita, gracias por compartir el stream. ¿Cómo están, chicos? ¿Es el Antonio el viejito? Sí, el Antonio mismo dice... Hoy día es mi especial, dice. Por el Alakazán. Mega Alakazán. Que ya se va hoy día. Hoy día hay Mega Agron, pues. Como te estaba comentando hace rato. Hoy hay Mega Agron, ¿eh? Sí. Hoy día en la tarde ya sale Mega Agron y ya se va. Ya Alakazán ya no está, ya. Señor Moje, gracias por compartir el stream. Dice, ¿no harás alguien que parece de figura de papel? Sí, sí voy a ser. Pero más voy a ser este... Lo que es Alakazán. Feliz día para los mexicanos, exacto. Es un día de independencia, ¿no Moje? A ver, ya, sí. Feliz día, denme una torta de jamón, bro. A ver. Arrancamos entonces incursiones. Arrancamos con Alakazán. Antes de cerrar el directo. ¿Con qué cuenta estoy acá? Allá. Al revés. Yo con un gracias por compartir el stream, bro. Bro, dice, ¿puedes invitar a Kartana? Dale, bro. Pero vamos a empezar con incursiones de Alakazán. Porque es el especial de él. ¿Ok? Es el especial de Alakazán y voy a empezar con él. ¿Ok, chicos? Voy a empezar con Alakazán. No. Vía México, cabrones. Sí, señor. Vía México. ¿Cómo andamos? Buenos días, Santiago. Feliz día de los... Feliz día del cactus. ¿Por qué feliz día del cactus? Contexto, por favor. ¿Por qué feliz día del cactus? Hace referencia, creo. ¿Una referencia? ¿Tú crees? No sé, feliz día del cactus, dice Jairo. No entiendo por qué dice feliz día del cactus. ¡Feliz día de los tacos! Sí, eso sí. Feliz día del cactus. A ver, chicos. Voy a arrancar con este Pokémon que es el... ¡Oh, locozó! ¡Oh, locozó! Es cuando tu mamá te edita... Y te dice que pases... ¡Oh, locozó! ¡Oh, locozó! La huevadas. ¡Oh, locozó! Arrancamos chicos, quienes van a entrar a la casa Este Pokémon va a abrir directo En incursiones Dale, José Montana, ¿cómo estás en el juego? Tú eres Joe Montana, creo, si no me equivoco Ah, no, José Santana, perdón ¿Cómo estás en el juego, chicos? Acabo de mandar los códigos de amigos, ¿ah? No Niquiña Oye, el lion te fregó bien con ese niquiña ¿Niquiña? ¿Sabes por qué te lo puso, no? Porque estaba cortado, no sepa Ajá, porque se te entrecorta la señal Y dijo Niquiña Y yo decía Niquiña No se cree sus chistes de payasito Desempleado La huevada Chicos, agréguenme Por favor, voy a invitar Después sigue Cartana, ¿ok? Cartana, Cartana Dale, brota, agrego Chihairo Pallasito desempleado No, te mamaste, bro Oh, no, ya voy a cambiar de cuenta Chicos, hoy ya voy a cambiar de cuentas Se llenaron estas cuentas ya Se llenaron rapidito 5381 Solamente me queda para agregar a dos Nada más acá Listo, bro Low marker Aceptado, bro Oye, ya cambio de cuenta, chicos ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, bro Bienvenido Claro, te voy a invitar a Alakazan Que abre directo Dale, te invito a Alakazan Último día de Alakazan O sea, últimas horas Mejor dicho Porque le queda Le queda poquito Poco de vida Igual que el Antonio A tu Jejejeje 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 Jejeje Jejeje disparado Kevin, Eduardo A veces parece obligar Jejeje 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 Pero te salen buenos Pelol No, salen mal Mis Yo me río Solo A veces, Skyro Dale, Víctor, entras Comenzamos, chicos, arrancamos Yo me río solo, ves Meow, Jordan Y Puderfree, listo Entramos Comienza a evitar, ¿eh? Me acabo Listo Yo también quiero el Shiny, bueno, yo sí tengo el Shiny de este Pero yo necesito en otras cuentas No, que están pasando por ahí De... la gente A ver, la policía, ¿no? Sí, se escucha un poquito Hola, Brittany, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes, Brittany ¿Cómo andamos? Buen día, buen día ¿Quién más entra? Ah, perrillo, dice temprano Y yo que andaba en el juego Dice, jaja, tengo colon, no te preocupes, no te preocupes Solamente voy a invitar este, bro Gracias, señor Jesús Chicos, hoy día sale Megagron, ¿ah? Ojo, hoy día sale Megagron Su Pokémon favorito es el señor Mauhe Mi Poké Lástima que no juega Pokémon GO Atrápalo por mi cabello Ay, sonó rarísimo Alakazán Alakazán casi se nos va como el viejo Antonio ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, bro Se mamó Sí, se mamó el Jairo Terrible, el Jairo Hoy dice, hoy hizo las inscripciones para el premio torneo Eh, no, se postergaron, Brittany Se postergaron, se postergaron Se postergaron Para el día 20, 25 Todavía no se... Ojo que las inscripciones van a costar, Brittany Van a costar por equipo Ok, te acepto la solicitud Dale, bro, dale, dale Por si acaso, hoy se me la pela Jajaja Tantorito Jajaja Jajaja Ay, ese pinche viejo Es una mentira Viejo amargado, ¿eh? Amargado, ¿eh? ¿Cuándo ya es una edad? ¿Por qué? La edad, la edad ¿Por qué, señor? ¿Qué pasó ahí? Ese... ¿Cuál? ¿Con lo que va a costar? ¿O por lo que postergaron? No entiendo Le hemos postergado Por motivos personales De X persona Yo no es los integrantes A ver No, no, no te entiendo Es que son dos opciones que te dan Es que le veo el trasero ¡Mira el liki-liki! En Shiny ¿En cuál me has mandado solicitud Oscar? Ah, en la otra cuenta que está peleando Ok, ¿quieren otro a la casa? ¿No puedes entrar, Víctor? Dale, no te preocupes Voy a hacer otro a la casa A otro Acá tengo otro delante Acá tengo otro a la casa ¡Oh, locoso! ¡Oh, locoso! ¡Oh, locoso! Pero sí, háblale a la casa también Todo molesto ¡Oh, locoso! Pero miren, es Antonio, señores Con esa barba No, Antonio cochino Se declaró, dice, en boca rota ¿Qué? Ah, bancarrota Bancarrota Bancarrota, no Se dio cuenta que no hay money ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué lo postergué? Dice, porque me da cuenta que no hay money Dice, Antonio, desgraciado ¡Ja, ja, ja! ¡Basura, Antonio! ¡Basura! Parece que tuviera una luz Más prendida Ese señor Su color no se arregla No, que me olvidé Prender un foco más En el foco de atrás ¡Ja, ja, ja! Salúdame a Jazz, porfis ¡Oy! ¿Qué fue de Jazz, verdad? Este... Jairo ¿Qué fue de tu cuenta box? ¿Qué digo de tu... De tu... De tu enamorada Jazz? ¡Ja, ja, ja! De la cuenta boxito de Jairo Uy, 93 Nada mal, perro Pero no Shiny Sí, y me invitas a Alakazan Dale Te invito a Alakazan ¡Alokos! ¡Alokos! Haz un Q... Un array de Quren No creo que haya Quren a esta hora, bro No creo que haya Quren a esta hora Así te quería agarrar, puerco ¿Cómo estás, Segurita Blanca? ¡Alokos! Segurita Blanquita, gracias por ese pulgar Chicos, este directo es antes de que salga Porque voy a salir ¿Estás trabajando? No, no estoy trabajando ¡Ah, está trabajando! No, no creo Deja siempre trabaja cuando hago directo No sé por qué ¿Coincidencias? ¡No lo creo! ¡No lo creo! Sí, exacto Coincidencias que siempre trabaja Cuando está Jairo por acá Yo al Jairo Mauge Tiene su enamorada que es The Jazz Ok, se llama The Jazz Así, se llama The Jazz Entonces, este... The Jazz tiene 20 años, creo 21 Y el Jairo tiene 30 y tantos 36, creo 26 años Para el amor no hay edad Claro, para el amor no hay edad Pero lo que pasa es que... Que yo pensaba que eran la misma persona Y después te lo sigo pensando Grosero, ¿por qué grosero? ¿Cómo estás, Demi? Buenas tardes Ya se puede subir Oye, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué tan temprano? Hoy día porque ya se va a la casa Señor John Se va a la casa 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 de Maugec hoy día ¿De qué? Antonio regresa a su ataúd Ponle un ajo en su ataúd Para que no salga A la miércoles Acabo de conectar mi cargador Y se bajó la luz ¿Dónde está el coque? Y sus gritos eróticos ¿Qué fue? Chicos, a ver, sigo invitando Mándense un nick, por favor Lo que quieran repetir A la casa Luego voy a hacer este... Martana Ay, verdad Ah, no entró a mi cuenta Jorge, gracias por su lugar, bro A ver, comienza a invitar Los que van a entrar Los que van a repetir, por favor Pueden repetir, ¿eh? A ver JR ¿Quién me faltó? ¿Quién más me faltó? A ver ¿Quién más me faltó? ¿Ya viste lo del otro Pokémon Que salía en la madrugada? ¿Cuál? Ah, ¿del Q-Rain? No, no lo he visto No lo he visto Patricio Guzmán Gracias por compartir el stream, bro Gracias a Alejandro Lamo Por esa reacción Porque ella trabaja Como una persona profesional ¿Tú le crees, este? ¿Tú le crees? ¿A quién, ah? A Jairo ¿Qué dice? Que dice que Jazz Trabaja como una persona profesional No te creo Tampoco ¿Ese Mauhe, dice, está en directo? No, no es en directo Jairo, te acabo de matar a lo veo Sí, Mauhe va a ser más tanacito Más tarde, sí, te fui Se va a bañar mientras que yo lo veo ¿Cómo? Al revés, era, ¿no? Se va a bañar Mientras que yo hago el directo De hecho, hasta que se baña ahorita Oscar, no te tengo negado, bro Sí, pendejón Te bañan ahorita, ¿no? No, 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 no Eh, yo Cuando yo me baño Te veo en directo, ¿no? Así era, ¿no? Serán de tontería, ¿sabes? No entendí por qué Te aguantaña, ¿no? ¿O qué pasa? Temprano porque ya se va Alacazam, bro Alacazam ya se va Alacazam ya se va A su tumba Dale, José, dale, dale Si no entra más gente Salen, chicos Si no entra más gente Salen, por favor Ya, tenemos que salir, ¿ya? No pasa nada No entra gente Para que estén todos juntos Como amiguis A la madre Si es Chris Anda con todos Es que yo una vez Cuando me estaba bañando Lo estaba viendo Mauge, pues Directo Si no, Mauge Para que tenga más vista, pues Si no, señor Estaba que la apoyaba, chicos No son cochinos, pues Esta madre Uno que la apoya Y encima el otro que Que no quiere Ya no tuvo a ver Asiste en el baño Si, Carlitos Es que se va a Alacazam ¿Y por qué no me mandas foto a mí? Dice No me manda foto ¿A Mauge te manda foto? No, de ¿De qué? Él me dice que no le manda foto Hola, Chris ¿Te caíste de la cama? Dice ¿Por qué tan temprano? ¿Qué tal, pato? No, de hecho Estoy haciendo el directo Por Alacazam Alacazam ya no va a estar Para más tarde Más tarde va a estar Mega agro Entonces la gente me dijo Chris, haz un alacazam Y el otro por aquí Por allá Entonces si acá me ves Haciendo el directo A ver JR te vuelve a invitar Víctor te vuelve a invitar ahí Pecabón y Hachi Hachi está el otro, ¿no? No, era Huachingo creo que era La máquina Listo, Huachingo Ya yo te voy a mandar de aquí Debo mandar algo Ya de aquí te mando algo Ayer no pude Ayer no pude En el Unai ¿Por qué? Estaba probando Estaba con las cabezas Del Del Dodrio Claro, pues Si se Si no me Ok, ¿tú qué dices? Estaba con la cabeza Del Dodrio, ¿eh? Claro, pe Zuli, ¿dónde tengo Alegada en esta cuenta? No te tengo Alegada en ninguna De las dos cuentas No entro a nadie Ojo Estoy solo otra vez ¿Otra vez? ¿Cómo? Gracias, Mi Por ese Notify Algunos piensan que están Viendo el directo De ayer, ¿no? Ok, yo aquí No puedo entrar Sí, chicos Es una ilusión De ayer No puedes entrar Salimos de nuevo, bro Salimos de nuevo No puedo entrar A ver, a ver, a ver Entre, pues Zuli, mándame tu código De amigo Para que entres Con los chicos Ok, perfecto Te agrego de otra vez ¿Por qué no te dejas entrar No, no entiendo Va, de gracias Pasa pulgar Hoy va a ser directo De Safari Zone ¿Cuándo es el Safari Zone? Sí he leído Que va a haber un Safari Pero no recuerdo Qué día va a ser Si es de madrugada Pues tendré que sacrificarme Ahí voy a jugar Con mi cuenta principal Para poder capturar Algunos Chinese Carritos Portugal Gracias por esa reacción Ferran Atazo Gracias por su play, bro ¿Te agregué Zuli? Acéptame, por favor ¿Querés invitarme un pachiris? A ver He sacrificado el niño Claro, puede ser Me sacrifico por los chicos ¿Sí o no? Son raros eso, ¿no? No, Moffin Me sacrifico por los chicos Son rarísimos, ¿no? No Te suena raro, ¿no? Por el chico Por los chicos, he dicho No seas cochino Ay, 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 ay Perdón Están muy temprano Para hablar de eso, Moffin Así es, estamos en horario familiar Horario familiar Horario de almuerzo Eso lo hablamos en la hora del lonchecito Este video es grabado, confirmo Jajajaja Ese Carlos ¿Qué fue? Así es, así es Estás viendo solamente Una ilusión Una ilusión Así como ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién es? ¿El Shiny, creo? Shiny, no sé Señor metros Mira, mira Mi Shiny Mi Shiny Es mi amigo Shiny Jajajaja 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 Ya, 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 ya Espérate, espérate Pero voy a etiquetarlo igual a Mauhek Ahí está Etiquete a Mauhek En Street Conjunto, ¿ok? Jajajaja Jajajaja Ok, chicos Bloquear a cambio Vamos a poner Bloquear Jajajaja Es colaboración con Mauhek Me había olvidado Tenéis razón Ahí está, chicos Colaboración con Mauhek Ahí está Jajajaja 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 Ya está Tenga el acomodo Jajajaja Ay, ay, ay Ahí está Jajajaja Jajajaja Igualitos, pecados Jajajajaja Igualitos Son gotas de Son gotas de petróleo Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajajaja Jajajajaja 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 Ese es tu y tu causa burga Jajajajaja Jajajaja Dos gotas de lodo Jajajajajaja 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 Jajajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajajajaja Jajajajajajajajajaja ¿Quién dijo eso? Fernando Tazo Bien, bien, bien Buen chiste, buen chiste ¡Ay no, Dios mío, me muero! Deberías estar en la chabuca grande con todo tu chiste ¡Mójete a Lola! ¡Ay no! ¡Qué buena! ¡Me hizo llorar! ¡Ay no! ¡Y se va a mear en vivo! ¡No! Cris lo hace por sola No dejas comer, Cris y todo por el Megantonio ¡Ay no! ¡Oscar, no lo tengo negato, bro! Jinx, Jinx, ¿qué fue? ¡Ay viejo! ¡Mauheck de Lola! Es todo buena, sí, sí Si todo se crece ya Es como el profesor El profesor que en Lola sale te Sí, sale moreno ¿Qué tal Charito? Buenas tardes ¿No entiendes el chiste, Emi? No, Emi no entiende el chiste Ah, la Emi Le quita lo divertido a la vida No te voy a explicar todo No, mentira Hay un meme que dice Te lo voy a explicar, pero no vas a entender ¿Cómo es? ¿Alguien sabe del gordito que dice? No sé ¿Saben ese meme? No sé No me acuerdo Ay no, Dios mío, qué buena Es que me acuerdo y me da risa ¿Vienes preparado con pañal? ¿Cómo estás Charito? Buenas tardes, buenas tardes, bienvenida Hola, Causita Charito, has aprendido bastante de Ya las cadenas peruanas Vienes preparado con pañal para rique ¿Qué pasa? A ver, ¿quién es el trabajo? JR, Huachingo Causita es una básica Sí, no, es que Charito es de España Ah, no sé El chiste es que los Pokémon de Lola mayormente son Son contrapartes Ajá, son contrapartes y son Pokémon de Hawái Entonces ya sabes, en Hawái hay mucho sol Negritos son todos, pero prácticamente Prácticamente Ejemplo, el Rattata El Rattata Rattata de Lola Busca Rattata de Lola en Google Por ejemplo, la contraparte del Shiny Causa Shiny Es uno blanquito, pero no Sí, acá en Joel Jordan, sí, es un... No, es un Mamoswine de color nieve Ya, yo soy de Galar El Mamoswine de Galar No, soy de Galar No, ya de Galar sale este, con armadura aún Aguilar ya es otra cosa Eh, Víctor, te volvió a invitar, bro, a ver si puedes entrar Anomaris, entonces yo soy Raichu Chinese Por panzón Por panzón Ah, el Raichu pues si se parece A la imagen Del retro Ese serías tú Ese serías tú Ah, sí, sí, yo soy Tú eres color griden Yo soy color humilde Antonio dice, ¿cuál genesis soy? ¿Qué fue el caso? ¿O qué pasa? No, no, no El Antonio creó los Pokémon Junto a Arceus Antonio escribió a Arceus Él le pasó los diseños Él le pasó los diseños Él creó los Pokémon Estaba viendo si iba a ser Su primer Pokémon Antonio fue a Arceus Por el Azurril dice El Azurril no puede ser No, no, Azurril no puede ser Porque no está ¿Qué tal, Johncito? Yo voy a entrar al Discord un rato Un ratito nomás porque ya sé que estás trabajando Perdonada dice Antonio crió a Arceus Ay, viejo John, gracias por ser live Chicos Hago cartana, ¿ok? Si es que estás cerca No 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 Oye, viejo Qué rico me estoy riendo Algo me va a pasar Carajo A ver Me refiero Me refiero, dice También es con el color cartón Ah, ya Te comento, John He puesto allá La imagen de Mauheg, pues De RetroMauheg Al otro lado Y todo el mundo Está que le dicen Que es este Mauheg de Alola Mauheg de Alola Me refiero Ay, Marcelo Recibe de cuenta De eso que he puesto Ay, perro ¿Qué crees Que te estás diciendo De Alola? Es que yo pensé Que no habías puesto Y justo estoy jugando Y minimizo la La imagen Yendejo Es una colaboración Es una colaboración Muchicho Por eso es que te han dicho Que es de Alola ¿Tú qué pensabas? Ah, pensaste Que te estabas diciendo Porque no entendiste Creo al comienzo No, no Sí entendí O sea Entendí Sí entendí Sí entendí Solo que no pensé Que había puesto La imagen Justo estoy jugando Minimizado Para ver Que string Sacaste Sacaste en peligro Bro casi me orino Hace rato ¿Cómo estás Ninja? Buenas noches Buenas noches Buenas tardes Perdón Acabo de llegar De la universidad Acabo de llegar De la universidad Y están haciendo directo El mejor día Sí, recién Mejor Me refiero a Porque yo también Soy de color Cartoon mojado Ah, eres Shiny también Ah, eres Shiny Así nació Así nació Emi también es Shiny A ver chicos Voy a hacer un Cartana ¿Ok? Vamos a hacer Cartana Pidan Alakazán Tomás Si piden alguien Si alguien pide Alakazán Yo voy con todo Alakazán Porque es el especial Para él Nada más Foto mojada Yo pensé que por lo frío O algo así Perdón Mi bobada Feliz día México Sí, feliz día Todo lo de México Suelta Vane Mándame su código de amigo Por favor Suelta Vane Mándame su código de amigo No No Ay viejo Qué rico me estoy riendo Oye, eso quiere decir Que México está de En vacaciones Prácticamente, ¿no? Como vacaciones Claro No, día libre Feo Ah, día libre Un jariado Un jariado Exacto Aquí como dan feriado Hasta por búsquen Día del pollo De la brasa De todo De tomareto y malo Un poquito mara Power Cris, yo soy mujer ¿Qué? Cris, yo soy Ah, yo pensé que eras mujer ¿Qué? Yo soy muy vegetariano Si me vienen como amadas Vengativo 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 dice Ah, vengativo Yo soy vengativo Si me vienen como amadas Yo me vengo Samara dice Y no hay Kuren Apenas Al like Y no escuché Si hay A ver ¿Quieren que te busque Kuren? Kuren salió de madrugada Kuren salió de madrugada Y fue el último día De hecho No sé si saldrá hoy día Bueno, bajón de internet Ahorita Dicen que Ah, sí, sí Un pequeño bajón Y el abrazo Te toca ¿Alguien me está hablando? No, no Sí Sí, sí Entró un pata Por el de ayer El que estaba en la noche ¿Cuál? Josué me llamo Ah, Josué Josué Dicen que sí Kuren Kri ¿Dónde? En Francia Dicen A ver Pero nada más Yo veo que Solamente hay Cartana Y Celestela Nada más Es que estoy en un grupo De Telegram Donde dice Riot Pokémon GO No digan la plataforma Dios mío Ay Me vas a matar En Francia A ver Si por ahí no se streamea No digan la plataforma A ver No, y en Francia No hay nadie En Francia En Francia no hay nada Salvo que va a salir No sé El grupo de iguas Dijeron que también Iban a salir Pero las 12 del día No, ya pues Son las 2 No hay nada Estoy en Berlín Ahorita no hay nada En Lion A ver No, tampoco no hay nada Si quieres ser mod Soy mod ¿Qué te molesta en el directo? ¿Qué dices? El Antonio lo ha puesto Ah, el Burga 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 lo ha puesto Y así quiere ser Mug Ay Dios mío No hay chicos No tengo que ir en incursiones Será más tarde Está en la madrugada La madrugada Ayer sí hubo la madrugada Porque me pasaron las coronadas Mientras que estaba haciendo directo De Pokémon De Pokémon De Pokémon Sí 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 Me andamos puercos Bueno, más Jordan Que yo Y me lames Y en mi solicitud A dos cuentas Ok En mi solicitud A dos cuentas Que tienes ahí Sí, sí, sí Sugei Listo, aceptada Listo, señorita Aceptada A las dos cuentas Ojo Hoy día cambio de cuenta Creo, ¿ah? Hoy día cambio de cuenta Una cuenta voy a cambiar No 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 ¿Me perdonas? No No ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La foto de sus patas Mira, pronto el OnlyFans Ay, pero Yo me acuerdo Que tú Que tú ibas a hacer Raya en las monjas Ayer no Muy tarde Ayer no No, hoy día Ah, hoy día Sí, sí Iba a hacer la tarde Pero Tuve que salir en la mañana Y luego salí en la mañanita Y me regresé Y me volví a dormir Jorge, gracias por ese pulgar, bro ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, bro A los tiempos, señor Aniversario de siete meses Está bien, está bien Emi, tú Tú eres shiny, pues Carta favorita de Antonio Es Exodia Dice Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la carta favorita de Antonio Es Exodia? Por viejo Por viejo, pensé Es que dice ¿Por qué, pues? Ese aún creó las partes de Exodia ¿Cómo que Emil se acepta, Pedro? ¿Qué pasa? Ya, eh, mi viejo Ese aún lo siguió El diseñó Lo diseñó la carta Lo siguió a Exodia también En cinco cartas Él creó el juego de Yu-Gi-Oh! Dice que Exodia era uno solo Pero Antonio lo... Lo tenía uno solo ¡Se murió el pautista! ¡Se murió el mao que! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Nos veo! Se murió un ratito el mao que... ¡Chicos! ¿Entró el señor? ¿Aca el Discord? No, yo estoy haciéndole a ñaquiñam Ahí está el señor reto Pero Emi aprovecha el bug Aprovecha el bug Emi Chicos, estoy imitando, estoy imitando A Cartana Antonio es el abuelito de Yu-Gi-Oh Claro que él tenía ex En su cajita, ¿no te acuerdas? Sí, 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 cuando tenía la dex La dex, que digo, la carta de antiguo ¿No sabías que habían cuatro dragones Cuatro dragones azules? De los que tenía Kaiba Sí, no sé quién lo rompió uno, ¿no? Sujai, te acabo de imitar Kaiba, Kaiba mismo rompió el otro dragón Ah, y Antonio tenía el duplicado ya La fotocopia La fotocopia tenía el Antonio ya Y en piedra lo tenía A ver Vane, te acabo de imitar Entra por favor, Vane Bueno, le puedes mandar el código de nuevo Es que me robaron mi celo Y este es otro Ni tu número tengo ¿En serio? ¿Qué pasó? Antonio, yo de ti entro Listo para defenderte ¿Cómo estamos? Buenas tardes Buenas tardes He entrado He entrado exclusivamente porque estoy descansando ¿Cómo te voy a decir si puedes sentar? Se juntaron los retro Hola, chico Retro Señor Josué, señor Tiny, señor Sabrosura ¿Por qué sabrosura? ¿Por qué sabrosura? ¿Por qué sabrosura? Es rico, pego Es rico Se juntaron Se juntó Canto y a Lola No entendí pero Él es de Galar, ¿no? Porque saca a Lucayo Es de Galar, es de Galar Sí, es de Galar Sí, es de Galar Estaba respondiendo al Antonio un rato Lo molestando Ay, no Dice, claro ¿Sí leyeron esa vaina de Alexodia? Sí, sí, sí Sí lo leí, se leí Yo dije Escucha, una pregunta Una pregunta ¿Por qué? Una pregunta ¿Jaden Yugi es más joven o más viejo que Antonio? Es más joven que Antonio Es más joven, ¿verdad? Sí, es más joven Y con este, ¿cómo se llama? Con la pirámide Aún más joven Ay, ¿qué fue? Vamos, sujeito Estoy contigo Es un calor de miércoles Cris, Cris Si se juntó Canto y a Lola Entonces retrocó que sería Forma Primigenia ¿Qué forma qué? Forma Primigenia De los antiguos No, él es este Él es el juego rojo ¿Tú has visto la película de De Celebi? Claro Ya, de esa época es el coque Cuando te van a pasar Las pokebolas Esas pokebolas de trapo Las pokebolas de trapo Que tenía el profesor En ese tiempo Que giraban Que giraban una pelinita Que cabra Giraban la pelilla para Capturar La miércoles Espera, pero Pokebola de trapo, ¿no? Para Antonio Este es como la décima generación De pokebolas No, mira las primeras Pokebolas Que se giraban un poquito Para poder abrirlo, ¿no? Algo así era, ¿no? Y creo que era como una cápsula, ¿no? Sí Sí, sí, sí me acuerdo Charito Oye, Charito Mis respetos, ¿ah? Mira lo que dice Charito, ¿ah? Claro, pecho, chera Es la hora de jatear Pero primero Miro el directo Y al toque Me jalo Para mi jato ¡Uy, no! Charito Te salió a la perfección Es que Charito es de España Y está aprendiendo Lo que es Peruano Esa es jerga de gente colera, bro De gente colera Ese es de Mamuso en rapero De San Juan De San Juan de los Ranchos El coque es de Hisui ¿Quién hijo es? ¿Por qué de Hisui? Let's pick me Hisui es el pokebolas Los pokemon más antiguos, bro Eso, pe, eso me refería, bro Ah, ya No me dices Hisui Tú me dices Hisui Ahí nomás lo saco Dale, Meli Te invito ¿A cuál te invito, Meli? Vamos a Megalakazan Ah, Megalakazan Ok, vamos a Alakazan Te invito No te preocupes Te invito a Alakazan ¡Hala, los dinosaurios! Antonio Antonio crió Pues un poquito Un poquito crió Porque Él estaba más antes todavía ¿Qué tal? Buenas noches Tenía rancho De los Hisui Pero, o sea ¿Que Hisui es una generación o qué pedo? ¿Te acuerdas de la temporada de Sino? No No, pues no sé si te acuerdas La temporada de Sino Si Hisui, claro Es la leyenda de Sarseus ¿Leyenda de Sarseus? La de Sino O sea, fue la antigüedad de Sino Ajá, la antigüedad de Sino Más antes de que Sino sea la modernidad que es ahora Antonio Dice acá Hisui es una región del mundo Pokémon Donde se desarrolló el trama de videojuegos Leyendas de Pokémon Arseus de la octava generación Está basada en cómo era la región de Sino En la antigüedad de Antonio Los Pokémon iniciales a escoger son Rowlet Rowlet Cyndaquil Y Oshawa Oye, Oshawa Oshawa No, Oshawa Totodell no nacía Oshawa 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 Totodell no nacía todavía Dale, Cristian, te invito ¿A cuál te invito, bro? ¿Cuál quieres entrar? Ah, Oshawa Es el pingüinito, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches Oshawa Oshawa No, Oshawa Es como No, el pingüino es Pipluk Pipluk es el pingüino Ah, no, no, no No, pero no es Oshawa De hecho, Pipluk creo que está en esta temporada O Oshawa No, no, no ¿A qué dice? ¿Qué dice? Oshawa ¿El de la conchita es? Rowlet Sí Sí Y Oshawa Ya, pues es como un osito de Oshawa Es como una foquita Después evoluciona, creo, ¿no? Es una foca Es una foquita Sí, es una foquita Dice Monte Corona Chris, dice Dante que le invitas a Celestela ¿Quién? Dante Dante Andrés que le invitas a Celestela Ok, voy a ver si hago un Celestela, bro Dame un minuto, porfa Porque voy a hacer Es el especial de Alakazam Si me piden Alakazam Yo voy con Alakazam ¿Vale? Anda con Alakazam, porfa Escúchame, no puedo capturar Pokémones La puta madre ¿Otra vez? No, no ¿Eso tienes cooldown? No, nada, nada No puedo capturar Pokémones Estoy libre de todo Pero no puedo capturar Pokémones Para nada O sea, los capturo Pero no los registra Creo que me voy a... Que voten los Pokémones Que son abajo de 90 De 90 de IV Ajá De repente activo Eso es lo que te iba a decir Ayer me olvidé también Parece que tiene ban, sí Un minuto de silencio, chicos Por el señor retro No, pero si no No, pero el ban El ban El ban El ban Te marca Te marca Que estamos haciendo Claro, me tiene que marcar el ban Ya, pues, entonces Inclusive puedo capturar otros Pokémones Entonces tienes, este Activado Que lo bote los Pokémones De menos de 90 de IV No, pero también las incursiones También te los bota, creo, ¿no? Sí, porque los capturo O sea Yo Yo los capturo Como a la... No, vale No, vale No, vale Te digo Y entonces Ya, mira Haz una Una cosa bien simple Pero en reviso tu historial Si tu historial dice que está capturado O ha escapado Si dice ha escapado Es que tiene el ban Y pipi Pero, espera Mauge, Mauge Lele este comentario de mí ¿Por qué no me invitaste a jugar hace rato? ¿Estás viendo que nomás Me tocan puro puñet? Lo que hemos estado jugando Lo que hemos estado jugando Pokémon Unai Pues, hace rato Acompañándola a Cristian No, que estábamos jugando Acompañándola a Cristian En su directo ¿Quién es Cristian? Cris, pues, Cris ¿Tú? No, el otro Cris No, el otro Cris Hay dos Cris ahora El Chai Cris se... Currículo Vite, creo, ¿no? Se ve, se ve No, igual Somos iguales Solamente que... ¿Qué diferencia hay, pues? En que somos de diferentes regiones de canto Nada más El no gordo Ajá Diferentes partes de canto Nada más El no gordo A ver No tengo No tengo No tengo el... ¿Cómo se llama? El anciano debe saber De lo que te pasa John, dice No, en el historial de tu mismo juego No, en el historial El Ash Goal, dice ¿Dónde está? Para el retro, para el retro Eres Fly de cuarta, pues Dice Por eso no puedes capturar Pokémon Fly de cuarta ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa ese chiste, güey? Oye, pero algo Desinstala el PQChart Y vuelve a instalar Claro que sí Graba tu código de PQChart Y lo vuelves a instalar nuevamente ¿Qué tienes ese problema? No, no, de seguro Es una... Es una huevada Es un bug Tienes cooldown, güeyón Tienes cooldown Eliminar No, no, de seguro ¿Alguien te juega a tu cuenta? No, no Si alguien juega a tu cuenta No se puede, no se puede No se puede Mira, yo te voy a ayudar Mira, no me pasa Espera dos horas Y entra de nuevo Lo malo de mí Es que cuando yo juego Pokémon Unay No estás, pues A mí también me salió lo mismo Te marca 0, 0, 0, 0 Pero en realidad es una hora Y tienes que esperar Yo ya hice ese chiste ¿Qué tal los skaters? Buenas... Buenas... Noches? No, es que no sé si tiene buenas noches Él Él es de España ¿Era tu idioma? ¿Te he revelado? A ver, ¿qué horas son? Chicos, a la Kazan, por favor A la Kazan A la Kazan Mándime, los que van a entrar A la Kazan Luego vamos a ver si somos el Estela Hola, Koso Cuando tu mamá se enojaba contigo Y te decía Hola, Koso A ver Meli, entras, ¿verdad? Meli, entras, claro No estás, Emi, en la madrugada Cuando yo juego, no estás Bueno, no tan madrugada Bueno, en la noche Meli Son buenas tardes, bro ¿Cómo estás, Uskiter? Buenas tardes, bro ¿Tistan, entras? Maestro Chai, ¿y dónde está el registro? Maestro Chai Te vas, este... Ahí es donde te da para que tu personaje vea tus medallas Ahí te va a salir historial Ahí, ahí pícale De mi personaje Es mi historial Entras a tu personaje Y ahí sale un diario Dice diario Le vas a dar en amigos Ahí cuando vas a abrir el regalo Ahí, pero en la primera pantalla Claro, claro Dale, Toro, te invito Invitado, Oscar ¿Dónde estás? Diario 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 Día uno Día uno, dice Me dejó mi ex ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Aquel puto diario? Cuerpo El de Canto Escúchame Si los tengo capturados Si los tengo capturados Ah no, pero salen como ruidos No, pero si estás mal tienes que recuperarte Tienes pulldown, P entonces, peón Fue a su cuenta del cuercos Para que vean, para ver su ban en vivo Checa la hora del último Pokémon Que diga capturado y compara con la hora de ahorita, peón Sí, pero Espera dos horas Vuelve a entrar al juego y vas a ver que ya se capitó Claro que porque tiene cuidado No, no he entrado, no he entrado Eso puede pasar, eso sucede a veces A mí también me pasó la otra vez Espera dos horas y ahí entra de nuevo Y ya, pues aquí estoy cold No mames, me gustó de la incursión No sucede así por así A veces, si tienes el Compañero activo, el compañero te puede Quirar una potreparada Eso ten cuidado, yo les dije siempre Que no activen el compañero Le envío el libro de Gopito Para las manualidades de cómo atrapar Pokémon Tengo compañero Compañero tengo, tengo compañero No te preocupes Este KV no le enseña nada a sus seguidores Pero si el Jhon, el Jhon es Ya saben que el Jhon es muy reservado No le gusta que le enseñen No, acá de esta vaina no me gusta No me gusta jugar Por eso es que lo juego así nada más Para capturar No sé como el Antonio Que está jugando el Pokémon Pokémon Go Todavía con los de Niantic Antes de Cristo todavía Y no captura ni nada No, pero alguien Te jugó a tu cuenta Antonio no conocía el Pokémon Go antes No sabía que iba a existir Estaba con los Pokémones reales Oye John, te digo ¿Alguien te jugó a tu cuenta? No, nadie No se puede No se puede jugar su cuenta el Jhon No se puede Por su mismo correo Es imposible Si, mi correo es demasiado reservado Fuera de bromas Fuera de bromas Su correo es retro Retro Si, mano Está enlazado con la cuenta de Hi-Fi No pueden entrar pues Ala, mierda Cositas que estoy de aguja Mira, Charito Si, si gira Fer Activa el cooldown No se si sabías eso No se si sabías eso El compañero se va Hasta donde creo César Ya, pero soy tu compañero Oye, espérate dos horas Buenas tardes bro Bienvenido Buenas tardes Chicos, ojo Que este directo va a durar Una hora y media máximo Porque tengo que salir Una media horita más Ven, dice Ash Ese man voló a otro lugar Y retornó Y tiene que esperar dos horas Claro Cuando cambie de sitio Si Se le esté la anemia Dale, dale Por hacerle caso al Chris De... Si Que tienes que ir a Nueva Zelanda Y luego Pero yo no sé Que siempre cuando entro Entras a mi directo O acompañarme un rato Dices ¿Dónde estás, puerjo? En Nueva Zelanda Siempre te quedas allá Vives allá, creo Allá vives Si, mano Estoy resentido Por lo que ganaron a Perú, mano Si, si Fer Si cruzas Checa en tu diario Y activa el cooldown Cuando tú sacas Tu compañero Cuando tú lo sacas A tu compañero O sea, mira Cuando tú Por ejemplo Tengo el Yardox acá Si yo lo saco A que pase Él va a activar Las Poképaradas solito ¿Por qué? Porque empieza a buscar regalos Ajá Y ahí fue que Ahí es donde Se joroba La La misión de Buscar a tu Pokémon A ver ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? Dale, dale Sí, sí, sí Estamos en mega incursión Dale, Ghost Le invito Voy a adquirir una patitela Sí, sí Sí, lo dije Que ya hace ratito Que no sé Si voy a hacer Pero Primero voy a invitar Al Alakazam Al Alakazam Es su especial Porque ya se va Por eso A eso me refiero Chicos A ver ¿A dónde se va? Baja tú Ya se va Al Antonio Alakazam Al Antonio ya se va Al Antonio se va Al Antonio se va Su mamá no le deja Su mamá no lo dice No le deja No le voy a dejar Al Antonio A ver ¿Qué va a decir? A ver ¿Qué dice el Antonio? Una M Dale ¿A cuál entras bro? No le tengo Acá bro ¿Vos capturando Esta porquería? Que tienes Golden Esperar No tengo Golden En el mano Porque por las curas No te deja No te deja No te deja Que no Pero solamente Los O sea Solamente Los legendarios No No tengo Golden No sé No sigo Es que No sigo Es el Antonio Te invité Mar Rafa Te invité Bro Oye ¿En qué país Está? Disculpa Nueva York Perú Perú Estoy en Estados Unidos Nueva York Bro ¿Tienes alguna Incursión de QN? No No me ha salido Ayer salió En la madrugada Pero no ¿Quién va a estar Despierto A esa hora? Yo No más creo Que estaba Despierto Yo me quedé Con matando el tren ¿Lo vestiste? Prende el tren Es ahora No Que iba a perder No me acuerdo Que hice el especial De Estos de acá De Darkrai Y Cresselia Cuando salieron En la madrugada ¿Se acuerdan? Pero terminaba Destruido ¿Ves? O sea Si captura Los otros pokémones Pero no captura Los legendarios Mira No se dejan Cazarlos De gracia Ah Entonces Se escapan ¿Vas a jugar ¿Vas a jugar De internet Otra vez Ah Sí Tengo un bajón De internet Por ratos Es porque Antonio Está jugando A la ouija Esto es la tontera ¿Te acuerdas que yo era el primer Levantado para ver los pokémonos? ¿Cómo? ¿Te acuerdas que yo me levantaba primero para ver si ya estaba? No No se acuerdo No 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 Sí me acuerdo Sí me acuerdo No 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 sé cuando salió Mesplik Asself Y Uxi Claro Este El ¿Cómo se llama? El Josué El Josué De verdad No No dormía Por cazar a Mesplik En Shiny El Mesplik aparecía en España Nomás Te vuelvo a invitar Opa 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 No Y piel No 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 ¿Qué pasó con Pierre? Se mantenía todo Shiny Ah Pierre está en su tierra ahorita Por eso es que no pasa por acá Pasó la vez pasada por acá saludar Nada más A ver Toro Te vuelvo a invitar bro Te invité Te invité de nuevo Toro Entro contigo bro Kimas Eh Meli también se quedó Sí Lo estoy invitando de nuevo Lo estoy invitando de nuevo ¿Qué es que? Es que el Kiren sale por evento Tomás Parece que John quiere perder su cuenta No Yo no me importa Yo tengo otros dos pases Escucho lejos Mejor ¿Cómo que quieres ser mod? No entendí tu comentario ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cómo que Josué quiere ser mod? No Y así quiere No Y así quiere ser mod Del Josué Cris El man debe jugar Candy Crash Jajaja De jugar Candy Crash Candy Crash Saga Así se vuelve leyenda Jajajaja Este Ash Go La muerte Va a venir el Va a venir el Pelampar Tengo como 8 Q Él dice No sirve Solo para registro Señor Gerardo Gracias por hacer reacción Buenas tardes Bruno Vas al Pelampar Y visitas a la reina Isabel ¿Qué fue? Vaya manito Tú vas al Pelampar Y te vas primero Antes que Antonio Jorge ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Comente en contexto Por favor ¿Qué? ¿No sabes lo de Pelampar? No ¿Qué ha pasado? El Mowhead sabe Mowhead Si estás hablando Mano no se te escucha No estoy hablando ¿Qué tal Martínez? Go Saludos hasta Dallas ¿Cómo andamos? Buenas tardes Buenas tardes Dallas, Texas Dallas, Texas No entiendo ¿Cómo se llama? En el año pasado Claro el año pasado Fue pues Que en Lima Instalaron el Pelampar Y uno de sus juegos Se fue a la chucha ¿De dónde se fue a la perro? Ah, creo que fue La montaña rusa No, no, no Fue un juego Que daba vueltas Pero velocisísimo Y uno de sus carriles Se desvió El gusanito fue No, no El gusanito te gusta Es uno que da vueltas Nada más Spring no sé qué cosa Ya bueno Ahí Se murió ¿También los de ahí? ¿Los que estaban en el juego? Sí Los que estaban Justamente en el asiento Que se había desprendido Se murió Y ahí hubieron Otras personas Que se accidentaron Nada más Se le eran heridas Se le eran heridas Sí, en las noticias Salió esa moda ¿Anda? No me acuerdo Bueno, fue una noticia internacional Para hablar con usted ¿Destino final? Es como esa Puta, qué pendejo Va a echar a su bar El Antonio se mamó Ya volvió destino final ¿Qué opinan De la cinegita color Bueno, que está bien Que está bien No le viste a la película Hay un meme, ¿no? Hay un meme Donde sale la bruja Hay una bruja La bruja sale ahí Y la sirenita abajo Y dice ¡Rapea! Ah, la vive bien pellejoso No, no No, no La sirenita Color humilde, weón No, no Yo no le he visto Yo no puedo dar opiniones Porque no le he visto Esa te ha salto, mano Mano Es que también Deben Los de Disney Son bien brutos O sea La sirenita es morena No voy a decir el color Y su padre es blanco ¿Dónde sale su mamá? ¿En serio? Hay que pensar ¿Ya la has visto? ¿Ya la has visto la película? No, pero los actores sí Pero hermano ¿Dónde cabe la cabeza Que vas a poner así? Anda, porco No, la toma Él no sabía Fue Ángel López Que vas a pasar por el bromo En Plaza Norte no fue Mauge, ¿tú te acuerdas Donde fue? Plaza Norte no fue En Mega Plaza Mega Plaza ¿De qué? ¿De qué? Del accidente del Playland Park Del año pasado ¿Te acuerdas? No acuerdo ¿Dónde fue? ¿Pero fue en Nemo? ¿Pero fue en Nemo? Sí, sí, fue en Nemo ¿Tú en Nemo eres? Sí, se llamaba el juego Donde hubo el accidente Prestino Final Se llamaba el juego No, ¿Prestino Final No es una película? Sí, papá Dice que sí Se llamaba el juego Dice el Antonio Broma, Pesoy Entiende la broma Está maquina Pesoy Excedente de cromosoma Antonio El mago que sabe El mago que sabe El mago que sabe El mago que sabe ¿Qué pasa? A ver, a ver A ver, vamos a ver Eso vamos a la estela, ¿ok? Escúchame, Cris Eso es un nuevo insulto Excedente de cromosomas En vez de ser niño especial ¿Y a ti te faltan tú? No, no Es que ya Si me falte Sería mejor Sería mejor que me falte Antes de que me sobren No, porque ya serías niño especial Pues, pego Cálmense, señoras Cálmense Están quedados, lea Lea, que lea tú Malditas drogas Malditas drogas Oye, acá en Chiclayo ¿Qué sale, ah? O sea, ¿qué Pokémon Legendario está saliendo? No sale ninguno, ¿no? No, no sale ninguno A lejos de ser un Pikachu Convertido Ni Celestela Ni el otro Pokémon Este Oye, ninguno Cartana, mano Cartana no está, viejo No está Sí, sí está No está, viejo No, no sale incursiones No, acá muy pocos juegan Pocas incursiones Celestela sale en Ecuador No, nica A ver Mira, ayer A ver Estoy en Guayaquil Ayer jugó en el periódico del juego Volverá Claro, ya volvió Puedes hacer pinlampar Ah, sí Pero igual Voy a usar mis alicates Por si acaso Vamos a revisar Primero antes de subir ¿Quién dibujó al Mauhet de Lola? Oye, sí ¿Quién fue el que? ¿Quién fue el que? ¿Cómo se llama? Dibujó al Mauhet de Lola Vean el directo, chicos Del Gartic Estoy preguntando ¿No me puedes responder? No No, eso se hace lo importante Sí Para que vean Para que tengan más vista Mi directo Brasil, Cris En Brasil A ver Ni siquiera en Lima hay No hay, viejo No hay Bueno, acá Buscas acá en Perú No hay nada ¿Dónde están En Chiclayo? No hay nada En Brasil tampoco, ¿no? Sí, en Brasil sí hay En tu pueblo no lleva Toda la tecnología Con esto yo Hoy puro alacazando Bueno, acá hay una antena Y acá hay una parada Pokémon, creo Y nadie Un Pokémon nada más Está todo Tuberculoso Oh, Víctor Esa fue esas primeras 10 estrellitas del día, bro Vamos, chicos Faltan 1990 1990 estrellitas Para alcanzar la meta Vamos Vamos, chicos Vamos, chicos ¿Cómo hace? Ah, buena matemática el puerco, ¿eh? ¿Ha visto? Ah, sabe Solamente mirar Te envío 10 estrellitas Y dibujó el Mauge Y la Lola Qué bueno Mauge La Lola La cagada Listo Los amigos son mancos, creo ¿Qué? Ve, les han dicho Mauge Mauge ¿Qué me sientes? Te ve como un insulto, cabrón No, es que estoy hablando Por Mauge ¿Qué pasa? Adante El manco El manco de aquí Soy yo, viejo Soy manquísimo En todo Confirmo Confirman en PvP De Pokémon Go Como de aquí diciendo ¿Se acuerdan de ese meme Que llega a la No, no me acuerdo De Chueck De Chueck Cuando Chris ya va a entrar al PvP Ah, ya se murió Qué bueno Es que ese meme Lo puso yo hace tiempo Pero ¿Qué es más cosa? ¿No te sabes los ataques? ¿No sabes baitear? No, no No tengo No tengo buenos pokés No tengo buenos pokés Pero sí ya tengo ahorita Más o menos tengo ya Gracias bros Y como por esa información De los Chinese De los Curembro En Francia Pero ya acabó En Francia ya Canadá sería para más tarde Malás es la madrugada En Malás En Canadá Va a salir de 6 a 7 Hora local Uy, no puedo Hora local De Malás De Canadá Hora local de Canadá No sé qué horas son en Canadá En Francia En Francia sale de 8 a 7 Por una hora Una hora Una hora Una hora nosotros No puedo En una hora sale Y con los hacks Dice de parálisis Oye, sí Los chicos se quedaban paralizados Para ganar Y aún así me ganaron Dale Chicos Celestela Ok 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 Me quedan 10 minutos de directo Ojo Me quedan solo 10 minutos de directo Voy a Tener que salir No, es que tengo que salir viejo A lo que les dije ayer A ver A seguir viendo los papelichos ¿Para qué? ¿Qué punto? Lo van a deportar A su país A su país Me van a reportar A Lola 391 años A NABEL ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿De qué? El Antonio ¡Sumario! ¡390! ¡Feliz cumpleaños Antonio! ¡Cumpleaños sexting! ¡Cumpleaños sexting! ¡Yo te he llegado! ¡Es una basura! Cris, ya te he llegado Dale, cico ¡Ah, cuten, cuten! Pero no tengo el cuten Pues Dante, ¿cómo se hace en el juego, bro? Ojo, así Dante, ¿cómo se hace en el juego, bro? ¿Cómo dan? ¿Qué es así? Dante, me manda el código, Cris ¿Toma? Ahí, evidentemente, mandó el código Cris ¿Qué? ¿Mandó código? No, no me la puedo creer ¿En serio? ¿Dónde está? Dime Cris No Dime, dime Dime 644858897842 El código ya lo vi, pero de repente lo tengo agregado ya Quiero saber Solo le falta tumbar a Chabelo Ah, sí, lo tengo Lobo 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 27 Sí, lo tengo, sí, lo tengo Lobito Lobito, ¿no es cierto? Ah, Lobo No, no, Lobo Al, al, al ¿Cómo se llama? Falta Chabelo y a Y a la Chilindrina Sí, pensé que lo tenía agregado, bro No puede ser Ya lo tengo, el código John Benatiende de Formuela Ay, no, Dios mío Ay, se fue la señorita de mí, ¿no? No sé, hermano Ah, sí Mejor Parece que solo para el Chabelo o el Antonio Mauge te sigue hace tres días Míralo el Mauge, desgraciado Con la cuenta principal lo sigue desde hace meses Meses no, un mes Meses, ¿qué causa? Meses Meses, años Siglos No, hace Hace, hace Manda una hamburguesa En los siglos de tres años La empató en la tristeza La empató en la tristeza Ay, pipipi Mano, es que yo tenía Yo tenía más de doscientos días Más de doscientos días Y no sé qué fue Hubo un bug ¿Te acuerdas de este, Chris? Sí Se buggeó Se buggeó todo Que hasta el mismo Chris Se tuvo que auto Autofochar O sea, darse Por Por ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres una bien gay, eh? Sí, viejo Son dos raros Ahora sí A ver, si entra gente Te invito, bro Porque No, se fue Gerardo En esa radio Gerardo Si lo tumbas, genial Si lo tumbas, genial Hay que esperar a Gerardo, Dante No No Hay que esperar a Gerardo Genial Ay, yo Mi mal Para hacer eso Del Del El Pau Que Que Ah Yo No lo he hecho Cuando lo he descargado La lista Oh, esa canción La vez pasé Te hago con el nombre No me acuerdo Peligro de Extinción Ah, mira Cada rato Me dicen los días Peligro de Extinción Ah, si se llama la canción Peligro de Extinción Peligro de Extinción Su canción de Antonio No, él No, ay Sí Después se fue A los güeyes 292 diotas Ojo Ay, Fer ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue con Fer, bro? 36 días Oye, ¿has visto el meme del Fer? Entran en la página Entran en la página Hay un meme del Fer Está viejote en el meme Cuando fue la primera vez Que Facebook le reinició sus días Véanlo, vean Están imágenes Están imágenes Imágenes están Ni siquiera sé que le digo Vean el video Es una imagen Búscalo, búscalo Pero que están Residentes, antiguas Antiguas, antiguas Antiguas Espérate, que lo busco yo también Entro gente, entro gente Entro gente, entro gente Entro gente, bro Nooo Justo que entro gente Esta máquina Le queda poco tiempo Muy mal No quiero seguir bajando Me da mal despido No, es un mate de risa Espérate, lo estoy buscando por ustedes Sino que cuando busco Se me va a bajar el internet Encima que esta porquería de pantalla Está que se me desconecta cada rato ¿De quién es esa porquería? De pantalla No he dicho purga No hay nada Sí, hay una imagen Espérate Descansando Descansando Sale Pikachu mamado Pokémon One Night Chris sonriendo De color blanco Tú, tú Están locos ¿No? ¿Qué? Ahí está No, Ariel Jevenes Estrellas Ah, las imágenes Tenemos Está mano Ya lo viste Ahí están los dibujos De forma de KTX No, no, ahí No veo No veo Bueno, me voy a trabajar ¿Que no está acá? Acá está, viejo Acá está Ya lo encontré ¿Cómo que te lo va a encontrar? Ya bueno Me voy Mira, te lo mando Se lo mando por Discord No En memes En memes, ¿no? Si quieres Ahí está Ahí lo estoy subiendo ¿A qué cargas? Espérate Subir archivo Eh, Fernando Tazo aniversario De cinco meses Ahí está A ver, dice Fernando Treinta días Facebook Ya lo subí, ya lo subí, ya lo subí Ya basta, Facebook Seguidor ¿Antonio? Ah, la vieron en internet Se fue del asco Cuando bajé la internet ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, bueno A mí me faltó ya ir Anda, pero Yeromi no había muerto, ¿no? No, no, no Eso fue La conversada de Vegeta Ya vean, muchachos Los veo al ratingo Dale, dale Dale, adelante Ahí te invito, mira Este señor Vaya, vaya, cubo Vaya Vaya, señor Canto Señor, canto Yo le fui ayer Uy, te invité el tiempo, bro A ver si entras Entras Lo puse en Discord Lo puse en Discord Ahorita Ahorita lo acabo de poner en Discord El meme ¿Lo viste, Mauge? No ¿Cuándo? ¿Unite? Bro, entra, por favor Dime que vas a entrar No, no vas a llegar a entrar Ah, si entraste Perfecto Ojalá que lo tumben entre los seis Vamos a ver Les espero A ti y a Gerardo Los voy a esperar acá Con ese termino ya, chicos Directo Sí, ya tengo Un poco tiempo para irme Gracias a su pokebola Señor Reto Si lo tumbamos Y éramos cuatro Perfecto, Gerardo Bien, bien, bien Vamos a ver si lo tumban Ahí con el bro Con este, chicos Termino directo Voy a, este Voy a tener que salir A hacer unas cosas Ah, mi internet Se pone asqueroso Vete que desestabilice Mi internet Dale, Gerardo Sí, sí Porque se me está yendo Un poco el internet También Bueno, ahorita Se empezó a poner Medio pellejo Me ha puesto Un poco pellejo A esta hora No sé por qué Nemiah Tiene que entrar gente Ven, Nemiah Te quedaste dormido Bro, cuando estoy invitando Ve, dice Fernando Que soy un sale Megagron Sí, hoy ya sale Megagron, pues Hoy ya sale Megagron ¿Qué hora? A la tarde Prende 6 Por ahí No, 5 y media Sale 5, 5 y media Ya, ¿qué país? Que te voy a el 3 ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Cómo qué país? Claro Oye, salen Cualquier país No, solamente En Nueva Zelanda Ah, la mierda Tuve bajada de internet Dale, gracias Blue Aquí es otro Lai Eh, más tarde Cristian Porque va a salir Megagron Más tarde Porque sale Megagron A ver, Nemiah Si llegas a entrar Si llegas Creo a entrar A ver Vamos, Nemiah Listo Invitador Entra Uy, se sigue En la sala A ver Si entra más gente Acá Genial Si no entra Sales Si no entra Gente Sales Dice Chris Ese más Que se quedó Pegado Su cámara No se mueve El mauje Agalo A pellejo Eso es lo que ha puesto El Antonio Lo que te crees Sabio Ya el viejito Regresa a su asilo Ya Si, ya le toca Regresar Tan temprano Ataquese orina Ataquese orina Mi internet Se puso medio pellejo Se pone medio pellejo Por ratos O sea, no sé por qué Nemiah Si no entra gente Sales Parece que no va a entrar Gente Oye, no entiendo ¿Cómo es eso de hemisferios? Ah, ya entendí ¿Cuáles son los hemisferios? Ya me acordé Ya me acordé ¿Quién se fue? ¿Milor? Sí ¿Quién? ¿Maukes, güey? Oh, a mí empecé Me había acordado Lo de mal Ah Bro, creo que vamos a salir De mí O sea, creo que vamos a salir Sí Sí, más tarde seguimos Salimos, bro Salimos, salimos, salimos Otra gente Empezó a llover Por allá Va a ser difícil De que entre gente A ver, de mí A este vuelvo a invitar Si no te invito Para más tarde Este Pokémon todavía Va a estar para rato Va a estar para rato Te puedo invitar En la tarde No hay problema Te lo cambias Neemías Entra, bro Te acabo de mandarle otra vez Bien, entraste No, no se llena Daniel Espinoza Gracias por ser like, chicos Ojalá que se llene la incursión Bro, si no se llena Te invito para más tarde Señor Neemías Ok, Neemías Gracias, Daniel Por ese lugar, bro Daniel Espinoza ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, bro Buenas, buenas Buenas, buenas Cris, tío Que tengas buena suerte En tus trámites Gracias, Charito ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes, Charito? ¿Por qué lo has dicho? He dicho que va a haber papeles Nada más Ah, ya, está bien, trámites Papeles se relaciona con trámites Ah, sí, sí, sí Ya, señora, calme Se me va a pegar Claro Es todo bueno Es que soy nuevo en esto, pues De papeles Perdón ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No la escucho Que van sus siete, digo Ah, sí Ya están dando gente Así lo tumban Con ese poquito de gente Si entra Vamos, bro Vamos Sigo, cuatro Tres Dos Uno Suelta, chicos Listo, ahora sí, chicos Bueno, pues Bueno Cerramos Oh, ese fue el retro Cerramos directo, entonces, chicos Somos seis personas Nos vemos Nos vemos Miquín 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 Tendrá permiso Tendrá permiso Aida para salir de tu celda Cagada Adiós Adiós, Charito Cuida Gracias por pasarte por aquí Sigue portándote bien Para que te dé más permiso Que eres muy gracioso Tiene beneficio Beneficio hasta de celular Nota lo que es Me gusta que le tiene internet En el lab Basura Dice, oye, dice ¿Cuándo es el día de la comunidad? Creo que es este fin de semana O sea, esto me 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 Si, ahí dentro Tiene de todo Vive como rey Ahí dentro Chicos, lo veo más tarde Puro canje Dice que es No le hagan caso A los retros El domingo es El domingo Mano, el día de la comunidad Pero para los flies Mañana El sábado, perdón Mañana es viernes El sábado Por eso digo el sábado El sábado En otros países Disfruten de la libertad Chicos, miren Espero estar encerrado Chicos, nos vemos Cuídense, cuídense Cuídense, cuídense Cuídense Cuídense, mi king Mi con Con cara de con Nos vemos Señores retro Señores retro Me muteo, me muteo Listo, chicos Nos vemos Bye, bye Cuídense Muchís Above mów Gracias por ver el video.